Exactamente cayó en un árbol, se atoró porque ya no pasaba aire Vean nada más donde está Ahí está el desgraciado Pero allá está volando Nada más, qué bonito se ve Unos balazos, se oyen unos balazos pero no pasa nada, no pasa nada Hola amigos, qué tal, espero que estén muy bien porque yo me encuentro feliz Me encuentro contento de estar en un video más con ustedes Como siempre verlos me alegra cada vez más la existencia Ahorita venimos a hacer la segunda parte del video que hicimos Donde hicimos la culebrina, el papalote o la cometa Cómo la conozcan, de dónde son El día de hoy vamos a ver si funciona, si de veras funcionó mi esfuerzo Si funcionó como la hice, el día de hoy lo vamos a descubrir Pero antes de comenzar este video quiero mandarle un saludo a mi amigo y suscriptor Joshua Moreno que nos ve desde aquí de Chilapa Y también a otro amigo y suscriptor Misael Mendoza que nos ve desde la comunidad de Ayahualulco Un gran saludo hasta donde quiera que se encuentren Y un abrazo también de mi parte Y gracias por el apoyo también a ustedes Así que vamos a comenzar con este video Ya de hecho por ahí está la yola, ya está calentando con el papalote Ahorita está haciendo un viento perrón De hecho aquí hace mucho aire porque no tenemos nada a nuestro alrededor Vean, todos son campos de siembra y la yola por ahí está Ahorita yo lo voy a volar pero ya está calentando Para que vean cómo vuela este bebé que quedó de maravilla Bueno, como ven aquí ya estamos con el papalote Ya está haciendo el aire, ya quiere volar La otra vez lo dejamos hasta esta parte No lo he volado, no les he hecho trampa Lo vamos a volar juntos como la gran familia que somos Aquí tengo el hilo y lo voy a añadir Lo voy a amarrar para que se haga un solo hilo Que vean nada más, ya está queriendo volar esto Ya se está yendo, lo vamos a amarrar Para que se vaya todo bien rápido ahorita Un amarre fuerte para que no se vaya a desaltar Ya una vez estando amarrado Vean nada más la magia Todo esto es lo que hicimos, no le he modificado nada No le he hecho nada Chequense nada más la belleza de cómo vuela Es que el viento es poquito Por eso ahorita no se va muy alto Pero bueno, vamos a esperar una ráfaga de viento Que pase recio Vean nada más, está pasando una ráfaga de viento Y ahorita sí se tiene que elevar Porque se tiene que elevar Allá va este bebé Chequense nada más Qué chulada, amigos Pero lo que yo le hago a todos mis papalotes que hago Es lo siguiente, vean En la punta de la cola Bueno, al final de la cola Yo siempre a todos los que hago Les pongo un contrapeso Les pongo una piedrita Esto es para que pues No se vaya el papalote por todos lados Así que le vamos a poner un contrapeso Nada más déjenme encontrarlo Por aquí debe haber uno No tiene que estar muy grande también Para que no impida que se levante el papalote Vamos a ponerle esta piedrita Es una piedrita bofita Que no pesa Se la vamos a amarrar aquí en la punta de la cola Para que esto se vaya Pero hasta arriba Y tenga estabilidad Aparte de que vuele Ahora sí Una vez teniendo el contrapeso Vean nada más Cómo se va a ir De esta Esta cosa Vean nada más Vean Creo que hasta eso Que el contrapeso Está muy pesado Y eso No hace que se quiera caer Pero de ahí no pasa nada Y le vamos a seguir soltando Hilo Vean nada más Cómo se va A poco No está perro en eso Está chiquito Pero bonito Vean Le vamos a soltar ahorita Todo este hilo Nada más Que agarre una ráfaga de aire Bien perrona Porque a veces pasa aire Y se calma de repente Y se puede caer Vean nada más Ya agarró el aire Ya agarró una fuerza considerable Y vean nada más Qué estable está allá El papalote Vean Bueno Muy estable Que digamos Pero Ahí ahorita Y chequense Cómo le vamos a soltar Más hilo Para que Esto vaya subiendo Cada vez más Después de una buena ráfaga De viento Vean nada más Hasta dónde anda Este bebecito Y le vamos a soltar Todo esto Esperemos que no se rompa Porque Si tiene fuerza Tiene un poquito de fuerza Y vamos a soltarle más Tiene un poquito de fuerza Bueno Bueno Después de algunos minutos Vean nada más Le acabo de soltar Todo 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 El hilo Tenía dos carretes De hilo O dos conos De hilo Y vean nada más Hasta dónde está Ya el ojo humano Yo creo que no lo alcanza A ver bien No creo que el lente De la cámara También lo vea Pero vean nada más Chequense Por allá anda No sé si lo ven Pero yo creo que No lo van a ver Porque pues anda Demasiado lejos Estará Quien sabe Cuántos kilómetros Pero Allá está volando Nada más Que bonito se ve Unos balazos Se oyen unos balazos Pero no pasa nada No pasa nada Aquí estamos seguros La balacera está allá Y nosotros estamos aquí No pasa nada No se preocupen Nosotros estamos volando El papalote Cada quien en lo suyo Como ven el papalote Como ven Si quedó o no quedó Que les parece Desde su punto de vista Vean la yola Ahorita lo está volando Ella lo está agarrando El hilo ni se ve De hecho Pero aquí está El papalote anda Sepa Dios Hasta dónde anda Bueno creo que anda Cerquita de Dios Porque estamos demasiado lejos De donde está el papalote A ver si lo alcanza A ver Yo no creo que lo alcancen A ver Pero pues vamos a hacer el intento El papalote anda por allá No es que no lo van a alcanzar A ver Porque si yo no lo veo Que estoy aquí Presencialmente Aquí tenemos un lobo también Ven Saluda la raza Saluda la banda ¿Cómo te llamas? Mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El canal No No ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿Algún saludo que quieran mandar? No Bueno no quiere hablar De su amigo Le da pena No Ahorita que estamos aquí Grabando el video Cuando estaba grabando el perro Pasó un muchacho Se ve que estaba bien Este Cruzado Bien marihuana Pero Este Que agarra al perro Y que dice Tómame una foto Dice Tómame una foto con el perro Y ya le tomé una foto con el perro Por aquí les va a estar apareciendo en pantalla Me espantó Porque venía con su bici Yo pensé que iba a pasar Y Este Y ya Pero se detuvo Agarró el perro Y dice Tómame una foto con tu perro Y me dio risa A la Yola Aquí también le dio risa Y también me pasó Mi camarada Cayetano Que por aquí vive cerquita Pero bueno El papalote No sé Donde anda Porque no lo veo No alcanzan a ver mis ojos azules No alcanzan a ver tan lejos Así como Tu viste por ejemplo Que ella te iba a hacer caso Tu si de plano exageraste Viste más allá De lo que no había Así que Ya no le andes rogando a tu ex Y Quierete mi rey Quierete Porque aquí Hace frío ya Y La Yola se va a ir también Pero vean Todo el hilo Le soltamos Todo el hilo No queda nada No sé a cuántos kilómetros Debe de andar Pero seguramente Pues está muy lejos Estamos ya A punto de bajar Mi papalote La mera neta Ya Todo el hilo Y ya no pasaba El desgraciado aire Vean Y ahorita ya está pasando Otra vez Y el hilo Ya lo estaba enredando Y que creen que pasó Se cayó Se atoró en un árbol Por allá Hasta allá Se atoró en el árbol Así que ahorita Tenemos que ir por él Bueno Yo voy a ir por él Pero antes Tengo que enredar Todo este hilo Que está tirado en el piso Vean nada más Porque perdió velocidad El papalote De hecho voló bien Voló bien El papalote Pero pues Dejó de correr aire Y pues valió Que esto La neta Valió pa puro pilín Así que pues ahora Tengo que ir por él Antes de ir por mi papalote Vean que desperdicio De hilo Que hice Según yo Todo iba a salir Perfecto Según mis planes Pero vean nada más El hilo Todo se enredó Porque dejó de pasar El aire Mi papalote Se cayó Se atoró en un árbol Por falta de aire Y vean nada más Cómo se enredó el hilo Por rescatarlo Ya todo esto Es hilo perdido El papalote A lo mejor lo salvo Ahorita lo voy a ir a traer Que no sé No estoy seguro Pero el hilo Ya lo acabé de juntar Se desperdició Todo La neta Salió mal El plan salió mal Todo fue fail Pero si vieron Cómo voló Entonces fue por falta De aire No fue No fue el papalote Así que En otra ocasión Que pase más aire Supongo que si va a volar mejor Venimos llegando aquí En busca del papalote Perdido Pero ya lo encontramos Ya lo encontramos Solo que La yola ya no viene conmigo Porque fue un compromiso Ahora viene mi prima Denise Y yo Lo venimos a buscar Y vean Donde cayó Justamente Exactamente Cayó en un árbol Se atoró Porque ya no pasaba aire Vean nada más Donde está Ahí está El desgraciado Vamos a ver Ahorita lo voy a tener Que bajar de ahí Porque pues Porque si me dio trabajo Hacerlo Y Pues no lo voy a dejar ahí Perdido Porque Me gasté Diez pesos En hacerlo Imagínense Quien me va a regresar Mis diez pesos Entonces Vamos a proceder A bajarlo Todavía quedó Un poquito De hilo Estirado En el terreno Voy a ocupar Esta botella De coca cola Para enredar El hilo Que quedó Estirado Vean Nosotros Estábamos Hasta allá Estábamos Nosotros Ahí estábamos Nosotros Donde empieza Lo verde Y aquí está El hilo Vean Ahí se ve Como está Colgado Entonces Vamos a enredar El exceso De hilo Y ya después Después Ya lo voy a bajar Así que primero A enredar el hilo Ay dios Por fin Lo rescatamos Vean Nada más Por fin Lo rescatamos Y leso Sin ningún Resguño Pero pues No me da tanta Confianza Para volarlo En lugares Planos Cuállense Nada más Después de Hacer el esfuerzo Ya lo recuperamos Ya otra vez Están mis manitas Hermosas Pero por eso Es que no me gusta Volarlo en campos Planos Siempre por eso Los otros videos De papalotes Que hacía Los he volado En los cerros Porque en los cerros No hay obstáculos No hay nada Está todo el campo Libre Así que Pero bueno Fue una buena experiencia Para saber Que no debo de volar Otra vez Papalotes En el campo Plano Así que bueno Espero que les haya gustado El video Yo a lo mejor No tuve el mejor día Del mundo Pero me divertí mucho También Me divertí mucho Y está en mis manos Otra vez Lo voy a mejorar Para que quede Algo mejor Y vuele mejor Pero por hoy Ha sido todo Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Con mi desgracia Que se hayan entretenido Viendo este video Y les mando un saludo Hasta donde quiera Que se encuentren Como ya saben Nos vemos pronto Con un nuevo video En unos cuantos días Bye